En el principio dijo Dios, sea la luz y fue hecha la luz. Nuestro Dios es poderoso. Con el solo hecho de decir la palabra, son creadas las cosas. El mundo y el universo que ahora contemplamos fue hecho por su palabra. Dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Dijo también, júntese las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco y fue así. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género. Que su semilla esté en él, sobre la tierra, y fue así. Poderosa es la palabra de Dios. Acompáñanos a ver las tres fases de su palabra. El caminar de un cristiano empieza con la semilla. La semilla pues es la palabra de Dios. Cuando tú siembras esa semilla, pues sabes que algún tiempo va a dar fruto. El Señor empezó a trabajar en mi vida y no me resistí a escuchar la palabra del Señor, sino que después de tres meses de estar oyendo el Evangelio maravilloso de Jesús, me di cuenta que verdaderamente no había otra forma de poder llegar al reino de los cielos. Por eso es que cuando yo inmediatamente el Señor tocó mi corazón, yo acepté al Señor. No estuve mucho tiempo tratando de esquivar, tratando de buscar, tratando de hacer esto. No, no. Inmediatamente le di cabida en mi corazón al Señor y el Señor obró maravillosamente. Por eso yo firmemente confieso y creo en los milagros inmediatos que Dios tiene para cada uno de nosotros. Ah, el hermano Acuña me llevó ahí. Estuvo para Bacobampo a una boda. Ah, sí, el hermano Acuña, ¿ustedes lo conocieron, hermano Acuña? Sí, sí. El papá de Efraín. El papá de Efraín me convidó para Bacobampo. A una boda. Hermano, vamos a una boda a Bacobampo, dice. Y me animé y me fui con él. Y no, pues llegando allá, el hermano dice, aquí tengo un trinito. Y me hicieron ruedas para ir los hermanos de Bacobampo. Explicándote. Explicándome de punto por punto, de cómo dice aquí, cómo dice acá y cómo dice acá. Y yo nomás oyéndolo, no estaba muy instruido en eso. Y luego, casi estuvieron como tres o cuatro horas ahí hablándome de la palabra. Y luego me dicen, bueno, hermano, ¿qué está esperando? Pues vámonos, bautícenme. Y me dicen, sí, me bauticen Bacobampo. La semillita es la palabra de Dios. El agua, el quitar todas las malas cosas es cuando uno aprende a confiar. Y con seguridad empieza a deshacerse de las cosas, los pensamientos malos. Donde el Señor obra, allí no hay quien pueda deshacer lo que Dios ha hecho. En Dios solamente está acallada mi alma. De Él viene mi salud. Él solamente es mi fuerte y mi salud. Es mi refugio. No resbalaré mucho. ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre? Pereceréis todos vosotros. Caeréis como pared acostada, como cerca ruinosa. Solamente consultan de arrojarle de su grandeza. Aman la mentira. Con su boca bendicen, pero maldicen en sus entrañas. Selá, alma mía. En Dios solamente reposa. Porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi fuerte y mi salud. Es mi refugio. No resbalaré. Esa escritura me gusta mucho a mí. Y me conforta mucho también esa escritura. Y yo estoy muy contenta porque toda mi vida he estado en la casa de Dios. Me bauticé cuando tenía 16 años. Y toda la vida he estado en la iglesia. Y a mí las fiestas y las cosas del mundo jamás me hicieron falta. Y he estado muy agradecida con el Señor. Le agradezco mucho porque lo conocí desde que estaba joven. Y he vivido en el camino del Señor. Y yo platico con mi esposo y le digo somos dichosos que conocemos el camino bueno de la vida. Porque cuando la gente tiene tribulaciones se apega a las cosas de Dios y siente uno la fortaleza en el alma. Siente uno el apoyo de Jesucristo. Y le digo a mi esposo imagínate la gente que pasa por cosas difíciles en la vida y que no conocen a Dios. No tienen donde refugiarse, de donde agarrarse. Y nosotros si tenemos gracias al Señor. Porque Dios ha sido nuestro amparo y nuestro refugio en toda nuestra vida. En esa ocasión, en una noche, estando de visita en mi casa, todos los hermanos haciendo un servicio. Y empezó el hermano relatando en el Salmo 100. Cantar alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servir a Jehová con alegría. Venir ante su acatamiento con regocijo. Reconocer que Jehová, Él es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblos suyos somos y ovejas de su prado. Entrar por sus puertas en reconocimiento. Por sus atrios con alabanza. Alabarle, bendecir su nombre. Porque Jehová es bueno para siempre. Es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Y en estos Salmos, en estas palabras tan hermosas. Yo empecé a meditar y a darme cuenta que verdaderamente yo no me hice a mí mismo. Sino que estaba hecho por la misericordia de Dios. Y en todo ese tiempo, conforme la palabra iba llegando a mi corazón, yo empecé a sentir una necesidad, una sed, un hambre por acercarme a Dios y aceptar su verdadera doctrina en el nombre del Señor. La palabra de Dios dice que tenemos que ser fuertes y valientes. que no desmayemos, que tenemos que poner al Señor en todo. Es el que busca a ella, el que toca se le abre. Los jóvenes, pienso yo que hay muchas maneras de agradar al Señor. Hay muchos trabajos en los que puedes tú agradar al Señor. Yo soy de las personas que pienso que solamente limpiar un baño en iglesia es trabajo para el Señor. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto lo he comprobado a cada día que he vivido al lado del Señor. De que Dios es nuestro amparo, de que Dios es nuestra fortaleza, de que Dios es nuestro pronto auxilio en cada una de las necesidades, tribulaciones, o lo que venga, todo lo podemos vencer en el nombre del Señor. Por eso no se equivocó el apóstol San Pablo a decir, todo lo puedo en Cristo, que Él me fortalece. Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro todo. Ahora, ¿dónde me escondo yo? ¿Dónde me abrigo yo? Bendito sea el Señor, yo me abrigo conforme el Salmo dice en el Salmo 91. Gloria a Dios, aleluya. Que dice de esta manera. El que habita al abrigo del Altísimo, morará siempre bajo la sombra del Onipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castigo mío, mi Dios, en Él confiará. Él te librará de la peste destruidora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y larga es su verdad. No tendrás temor de espanto nocturno, ni de saeta que huele de día, ni de pestilencia que ande en oscuridad. ¿Por qué? Porque estamos habitando bajo el abrigo del Altísimo. Estamos siendo amparados por el mismo Señor. Bendito sea el Señor que nos da estas armas, esta palabra de fe, que confiemos siempre que verdaderamente no estamos solos y estamos protegidos bajo el amparo del Señor, Dios Todopoderoso. No pensaba en la presión muy alta y no me la podía navajar. Y ya ni comía, ya no comía. Cuando llegamos al TMC lo tenía que llevar en una wheelchair porque no podía ni caminar de tan mal que se sentía. Sentía la cabeza volada. Y en la hora de comer se comía una cucharada de comida. Le cambiaron de medicina tres veces y no le bajaban la presión. Era un día domingo cuando estábamos sentados. Y le dije, pues no vamos a ir a la iglesia ahora porque no te sientes bien. Y dijo, pues sabes qué, la buena cosa es que no tengo calentura, me siento con la cabeza volada, pero vamos a la iglesia. Pues en un ratito nos fuimos. Y estaban los hermanos allí en la iglesia. En un día domingo. En un día domingo. Estaban haciendo oración por los enfermos, ¿no? Los servicios. Y yo, como sanámbulo, tú sabes, andaba, ¿no? Porque la presión la tenía en la cabeza, pues sí. Y, pues no, andaba como un sanámbulo allí. Ya tenía como tres, cuatro días así, ¿no? Bueno, malo, me sentía malo en la cabeza porque sentía la cabeza que me iba a explotar, pues. La presiono. Pues, pues lo que dejaba, estaba tu papá predicando ahí. Y, no, pues me fui a, como pude, llegué al altar y me inquié. Comencé a orar. Señor, mira, mira mi condición, líbrame de esto. Tuve como una media hora ahí. Y luego, a la media hora, sentí la cabeza livianita y normal todo. Sentiste mucho. Hasta hambre traía. Me levanté a ir a cenar porque ya tenía como cuatro o cinco días que no operaba la comida, pues. Y vi testimonio ahí. Resanó, el Señor, resanó. Señor, hermanos, ahorita me acaba de sanar el Señor. Ya tenía cuatro días como loco, la cabeza volada, ¿no? Y sin hambre, sin nada, cuatro o cinco días. Y ahorita le dije, el Señor me acaba de sanar. Y me sirvió en un platón y me lo eché todo. Me tenía cuatro días que no comía. Yo recuerdo que era una, la primera campaña de sanidad que hicimos. Y fue en el mes de octubre. Y lo recuerdo muy bien porque fue en el mes 10, del día 10 del 2010. 10, 10, 10. Toda esa semana fue semana de oración. Y muchas hermanas me decían, hermana, estoy orando por usted, estamos orando. Y dije, esa campaña es mía. Hay los otros hermanos, cada quien, ¿verdad? Esa es mía. El último día yo recuerdo que llegué a la iglesia y a la misma vez, con mi confianza, pero a la misma vez, con mucho, como por dentro de mi corazón, con no tristeza, sino un apachurro. Que decía yo, Señor, ya es el séptimo día y no he visto tu misericordia sea conmigo. ¿Qué es lo que quieres de mí? A la misma vez decía yo, haz de mí lo que tú quieras. Si no será en este día, quizás sea el próximo domingo, un martes, un jueves, un servicio foráneo, el Señor sabe. Cuando ese día, el hermano Manuel Márquez llamó a la oración, la primera oración. Y cuando yo estaba orando, sentí el poder del Señor y me ayudó a afianzarme más. Entonces, cuando yo estaba orando, un hermano que estaba varón, me mandó un texto y me dijo, en el texto, yo no lo miré hasta después que se acabó el servicio, pero en ese tiempo me mandó un texto y me dijo, hermana, he visto la sanidad de usted en esta oración. Como te digo, yo no miré el texto. Entonces, ya, me fui para atrás y llamaron a la segunda oración, que fue el hermano Calderón, Luis Calderón. Y fui a la oración y empecé a pedirle al Señor que tuviera misericordia de mí, que yo ya estaba cansada, mi cuerpo ya estaba cansado. Me aterraba a perder mi cabello, me aterraba a verme mi cara hinchada, mi cuerpo, mis manos, mis dedos, todo mi cuerpo demasiado hinchado por las repercusiones de la radiación. Entonces, cuando yo oré, una hermana estaba a un lado de mí. Cuando ya se acabó la oración, pues yo no sentí sanidad. Entonces, me fui para atrás y la hermana esa me dijo, hermana, viene. Yo miré, me dijo, como una nube sobre su cabeza, sobre su cuerpo que la resplandecía. Y al mismo tiempo miraba como que era una lluvia, como una luz shimmery que se reflejaba hacia usted. Y yo sé, me dijo que el Señor la sanó. Amé, le dije yo, el Señor ya me sanó. Cuando hicieron la tercera oración, el hermano Ramón Pérez Jr. dijo que él no sabía quiénes estaban enfermos, pero que él miraba que iba a haber sanidad. Y yo fui a orar. Y cuando fui a orar, yo le dije al Señor, Señor, aquí estoy. En la última oración, en la última oportunidad que tengo, de que tú muestres tu gloria hacia mí. Y no porque quiero que lo hagas en este momento, sino porque este momento es el momento perfecto para que no solamente yo me afirme más a ti, sino los ministros, los jóvenes, los músicos, las jóvenes, las dorcas. ¿Por qué? Porque tu gloria, tu misericordia hacia conmigo tiene que ser vista para testimonio de la iglesia. Entonces yo así le pedí al Señor con mucha fuerza. Cuando yo recuerdo que oía la voz del hermano Calderón orando por mí, yo le pedí al Señor, si este es el varón que tú vas a usar para que tu gloria sea en mí, úsalo. Dale, dale la virtud que Él necesita para que tu gloria pueda ser vista por todos y sáname. Entonces yo recuerdo que yo empecé a sentir como que me ahogaba, como cuando tienes mucha tos. Y sentía que algo me lastimaba mucho y a la misma vez pues me asustaba. Pero yo empecé a sentir una manera como que quería vomitar y me empezaron a dar náuseas y yo en la misma oración me empecé a sentir débil. Entonces yo recuerdo que de repente sentí algo como que ya no pude y lo vomité. Y al mismo tiempo que lo vomité, yo abrí mis ojos y lo único que miré era una bola blanca espumosa. blanca, blanca y con cosas así medio negras, verdosas, ¿no? Como venitas así, rojas y revuelto amarillo de todo. Pero muy cristalina, muy espumosa. Entonces yo a la misma vez no me asusté sino que dije, Señor bendito, ¿qué será? Al mismo tiempo empecé a sentir mi garganta como mucha frescura, como cuando te comes un holz. Entonces me caminé un poquito hacia un lado y volví a tirar algo más. A mí el doctor me decía que tenía tres tumores del tamaño como de una pelota entre de golf y de esas de ping pong. Entonces volví a tirar otra igualita. Entonces ahí fue cuando yo empecé a sentir, Señor tú dijiste que el que pide recibe y yo te estoy pidiendo y yo estoy recibiendo, y yo te estoy pidiendo y yo estoy recibiendo y yo sé que voy a recibir más y más y más. Y no me dejes de tu mano y ten misericordia de mí. El tercero que eché, sentí como cuando lo eché, sentí como que algo me hizo la frescura de la garganta y sentí un vacío. A la misma vez dije yo, Señor bendito, el doctor me dijo que si me operaba iba a dejar de hablar. Llevaba el 75% de probabilidad que no hablara. Dije, tú no me vas a dejar sin mi habla porque con mi habla yo te tengo que alabar y darte gracias. Y yo sé que tú no me vas a dejar sin habla. Y yo recuerdo que cuando yo miré las tres bolas esas, lo primero que hice estaba mi hija Vanessa a un lado. No recuerdo si era Vanessa o bien, ¿eh? Y les dije, tráeme una bolsa Ziploc. Le dije, húrrele a la cocina. Y ya agarré, fui y me levanté, agarré unas Kleenex y las agarré las tres bolas y las hice bolas. Y ya me trajo la niña la bolsa y las eché y las cerré. Y ya fue cuando el hermano Calderón me habló y me dijo que testificara. Y yo recuerdo que yo en cuanto iba caminando me sentía como que iba caminando en las nubes. En el aspecto que decía yo, no voy a poder hablar, no voy a poder hablar. Y lo primero que dije, dije, gloria a Dios. Y pues mi voz salió y le di muchas gracias al Señor por eso. El siguiente día llevé esas bolas a mi doctor. Y el doctor me dijo, ok, las voy a examinar. Al siguiente día me llamó y me dijo, ven a la clínica. Fui y me dijo, ¿a dónde te fuiste a operar? Y le dije, no, no me operé. Le dije, no tengo ninguna cicatriz de nada. No tengo. Dijo, te voy a hacer un ultrasonido. Ya me lo hizo y ya me dijo, vamos a mi oficina. Y fuimos y me dijo, tú te operaste. Me dijo, porque las tres cosas que me trajiste, me dijo, estaban llenas de células cancerosas. Me dijo, llenas estaban. Tu garganta está de una manera como que te acaban de operar. Está tan rosa, tan roja, me dijo. Que haz de cuenta que te quieres cicatrizar. Como que alguien te raspó. Me dijo, todo eso y te lo quito. Y yo en ese momento le di gracias al Señor. Aclamé al Señor. Le dije, no fue solamente la operación, sino fue una operación divina. Le dije, no, porque no solamente yo, mis hijos, mi esposo, mis padres, mis hermanos, sino toda la iglesia. Le dije, en general. Y no solamente aquí, sino en México. Le dije, están orando por mí, por mi sanidad. Y el Señor me sanó. Y en ese momento glorifiqué al Señor y le di gracias al Señor por ello. Y fue una bendición para nuestras vidas. Y así seguimos confiados. Bendito sea el Señor. Yendo a uno de los viajes a Denver, Colorado, que estoy hablando de algunos años. Si me pongo a contarles todos los testimonios que tenemos, pues no me alcanzaría todo el mes para relatarlo. Pero lo que sí les puedo decir, en este viaje, vimos la mano del Señor Todopoderoso con nosotros. Regresando ya de Denver, Colorado, nos agarró una nevada grandísima, tremenda, que los carros empezaron a salirse del freeway por todos lados. Entonces, alcanzando, yo venía manejando, alcanzando un trailer. Y como venía como a 10 millas, 15 millas, el trailer lo pasé como a 20 millas, 25. Y al pasarlo, se me atravesó mi carro. Y el trailer venía derechito a nosotros. Aun sin embargo, lo único que yo me di cuenta fue que alguien nos aventó para afuera. Y esa fue la mano del Señor que nos sacó de ser triturados por ese trailer que venía a traer a nosotros. Ahí fuimos librados seis que veníamos ahí, en el nombre del Señor. Y todos podemos dar testimonio como el Señor es poderoso. Por eso, estamos contentos y aquí estamos todavía. Y si al Señor le ha placer darnos más tiempo, sea el nombre de Dios glorificado. En el momento que yo tenía que pasar por esta cirugía que se me hizo del corazón, yo me encomendé en las manos del Señor y le dije, Señor, si es el tiempo de partir, si es el tiempo ya de ir a tu lado, Señor, pues dame de tu gracia y sea tu nombre glorificado. Y muy confiado y muy contento por esos momentos. Y le di gracias a Dios y le dije, Señor, te doy gracias por todo lo que me has dado, por todo lo que he podido hacer, cómo he conocido tu obra, cómo he trabajado en lo poquito que he podido en tu obra. Señor, te doy gracias por todo mi familia, todo lo que me has dado, Señor, para mí es algo de grande, de grande regocijo en mi vida, Señor. Te doy gracias por todo ello. Y aquí estoy en tus manos, Señor. Al Señor le plació seguir dándome más años. Pues aquí estamos todavía, en el nombre del Señor, buscando más y más a Cristo. Porque este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar. Hasta que cierre mis ojos, que sea el nombre de Dios glorificado. Lo único que yo, en resumidas cuentas, les puedo decir es que todo lo podemos en Cristo, que Él nos fortalece. Todo. Porque Jehová es nuestra luz, nuestra salvación y en Él confiamos. Mientras tú confieses en el Señor, todo lo puedes hacer. La escritura habla y todo lo que dice la escritura, letra por letra, es la verdad. La verdad. No hay para dónde hacerse uno. Que lo quiera hacer es otra cosa, pero está escrito. Está prohibido muchas cosas que no debemos de hacer y cosas que debíamos de hacer. Entonces está en nosotros. Pero es el mejor camino. Pues sí, ahí vamos a decidir si vamos a seguir este camino o este otro. Ahí es una decisión grande para toda la humanidad. En mi experiencia, le podría decir que es el camino más hermoso que haya podido escoger desde su juventud. Yo me lamento, en parte, de no ver conocido al Señor en mi juventud. Porque yo cuando vine al Señor, yo ya tenía 32 años de edad. Ya estaba casado. Ya llevaba una vida. Pero admiro siempre, he admirado mucho a los jóvenes. Y he convivido mucho con ellos en todas partes. Y para mí ha sido una grande bendición conocer tantos jóvenes esforzados. A un joven que está empezando a caminar ahorita en el camino del Señor. Es necesario que se afirme en la fe, en lo que ha creído. Y siempre, siempre que pueda él buscar al Señor, que lo haga con toda solicitud en el nombre de Jesucristo. Aunque vengan las luchas, aunque vengan las tentaciones, aunque venga lo que venga, el Señor va a ser con él, si él cree que Jesús es su amparo, es su fortaleza, es su guía para todas las cosas. No seremos transformados si no dejamos que la palabra escrita, que después fue revelada, se encarne en nuestro corazón. No es casualidad que la palabra tenga tres dimensiones. Así como las funciones de Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo, que vienen a ser uno. Así nosotros tenemos la esperanza en la palabra de Dios para ser transformados desde ahora y para siempre.